Y va saliendo ahora Instituto, tiene espacio en la gloria, la soltaron larga para que vaya Gregorio, va Rodríguez dentro del área, Gregorio, Gregorio por el cuarto, Gregorio pegó en el palo, quedó el rebote y está Watson, gol, gol, Instituto, gol, de la gloria. Gol, de todo alta Córdoba, Franco Watson, se había escapado Gregorio, el palo le dijo que no, pero Franco los anticipó a todos y empujó al gol, en 24 del complemento, golea Instituto, hay cuarteto en el Carlos V, Franco Watson, sí, Franco Watson y Gregorio Rodríguez, La Agustina al rescate de Instituto, en 24 gana la gloria, golea Instituto, 4 a 0, Franco Watson lo hizo. Disfruta de este glorioso gol con Pretty Limón, nuestro sabor.